Hola, amalgama pentatónica. En esta sección estudiaremos el compás de amalgama. El compás de 5x4 tenemos 5 negras por compás, claro, porque el denominador es 4. Si el denominador fuera 8 tendríamos 5 corcheas. Vamos a ver, vamos a explicarlo. Si tocamos 5 negras, da igual, tocamos 5 notas de la escala pentatónica, como su estructura ya sabemos, tenemos 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Y repetimos, a tiempo de negra tendremos el 5x4, sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Simplemente sigo la escala pentatónica. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, ¿vale? Perdona, 5, 8, 5, 7, 5, porque son 5 notas solo, ¿vale? Y entonces, ahí queda demostrado, ¿no? Que parece que salta el tiempo, ¿no? Tiene una sensación de desplazamiento, como pone aquí. Y al empezar el siguiente compás nos indica que algo va mal, ¿no? Entonces, para formar una amalgama podemos unir un compás ternario con uno binario. Es lo más normal que se suele hacer. Por ejemplo, voy a explicarlo con la quinta posición de la pentatónica, que sería 3, 5, 3, 5, y 2, 5, y 2, 5. Debemos de conocerla. 3, 5, y 3, 5. Recordad, esta es muy importante. Con esta escala voy a hacerlo, voy a agrupar 3 notas primero. 1, 2, 3. Tenemos 3, 5, y 3 abajo. Y luego voy a hacer dos notas, que serían 5, vuelvo hacia atrás, y 3. Y tenemos... Tenemos esto. Lo estoy haciendo un poco rápido, pero puedo hacerlo más lento. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok. Let's go. Pues aquí tenemos unos ritmillos. Vamos a ver. Este tipo de compases quedan muy bien con la pentatónica, sobre todo el 5 por 4, ya que la pentatónica tiene 5 notas, que el mismo nombre indica. El 5 por 4 y el 5 por 8 también, por supuesto. Ahora, si hacemos corcheas, tenemos esto. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ¿Veis? Tenemos 10 notas, por supuesto, porque es el doble, ¿vale? Y con esto podemos jugar. Aquí tengo escrito una fórmula rítmica en el librículo de la pentatónica que tenemos aquí. Que sería esta, la que os voy a explicar Tenemos aquí dos corcheas Hay X donde tenemos los golpes apagados Y corcheas en los fuertes Por debajo F Pues vamos a ver, este es muy fácil Es una fuerte Dos débiles, dos apagadas Luego otra fuerte Otra débil Otra fantasma apagada, otra fuerte Dos débiles otra vez Y finalmente una fuerte Y una débil, repetimos ¿Vale? Con este ritmo podemos hacer cosas Otro ritmo que se usa mucho Es hacer de las cinco notas De las ya sean negras o corcheas Tapamos la de en medio Y tenemos esto, tenemos Dos, o sea Dos ¿Veis? Voy a hacerlo mal lento ya Un, dos Dos, tres Bueno, cuidado Aquí hay que intentar no apagar Y hacer el siguiente Que ahí me equivoco Sería Un, dos Apago Un, dos Un, dos Apago Ok Igual que combinación que usemos Por ejemplo Si queremos hacer Un compás compuesto Un amalgama que fuera Un siete por cuatro Pues podríamos hacerlo Haciendo cuatro y tres Por ejemplo Volvemos a la pentatónica de nuevo Ya sabemos Tenemos aquí La mayor Que sería La segunda posición ¿Vale? En el ocho ¿Vale? Y no la explico Porque ya no la sabemos Con esto Vamos a hacer Cuatro notas Primero Un, dos Tres, cuatro Y luego Vamos a hacer tres Volvemos hacia atrás Una nota Y tenemos esto Ok, repito Es importante Marcar fuerte La primera del compás Para así no perdernos ¿Vale? Y eso con cualquier compás Que queramos formar Sobre todo Los números impares Siempre El cinco El siete El diez Vamos a ver Seguimos Aquí tengo un par de ejemplos Que voy a explicar El primer ejemplo Tenemos en la pentatónica de mi Lo empezamos en el siete arriba Y hacemos Corcheas Hacemos Una corchea Y un apagado ¿Vamos a marcar con el pie? ¿Vamos a marcar con el pie? Hacemos ¿Ok? Ahí tenemos el primer ejemplo El segundo ejemplo Voy a explicar Tenemos en la misma escala Tenemos el nueve En la cuerda de re Y me digo los numericos Nuevo abajo En la del sol Y el siete Por lo tanto Vamos a hacer los Los apagados también Tenemos Como podéis ver Al final hay cuatro Semicorcheas Que serían Diez en la segunda Nueve En la tercera Siete Y siete arriba Lo podemos hacer con cejillas Hacemos Diez Nueve Siete Siete ¿Vale? Voy a repetir ese ejercicio Ok Más lento El mido ¿Vale? Ok Tenemos Los siguientes Recordad que los apagados Son igual que en el primer ejemplo ¿Vale? El siguiente ejemplo Vamos a ir rápido Tenemos El siguiente sería Vamos aquí directamente Al traste número doce En la segunda cuerda Hacemos Doce Once Diez Ocho Y apagado Repetimos Ok Después hacemos En la misma cuerda Diez Ocho Arriba Nueve Siete Y apagamos Repetimos O uno y los dos El siguiente sería Siete Nueve Siete En la de sol Arriba Nueve Ocho Y apagado De nuevo Vamos a hacerlo todo Tenemos las dos últimas Que serían Siete Y cinco En la de re En la cuarta Arriba Siete Y cinco En la de la Y apagado Entonces después hacemos Siete En la quinta Cinco Y arriba Siete Y seis ¿Vale? Vamos a hacerlo también seguido Los dos últimos ¿Vale? A todo el ejercicio Podemos repetirlo Podemos repetirlo ¿Vale? Y el último ejercicio que tenemos sería Repito Repito Siete En la cuerda quinta Nueve Y doce En la de sol Y entonces hacemos Primero Las tres notas Luego dos apagados Después las Después volvemos a encender Apagamos Encendemos Apagamos dos veces más Y encendemos Y apagamos Repetimos esto Para acostumbrarnos Y ya tenemos Un último ejercicio Un poco más complicado Que voy a explicar Que sería A ver ¿Vale? Lo explico Y tenemos Tres cinco ligado Abajo En la sexta Perdón Tres cinco Seis siete En la quinta ¿Vale? Esto lo podemos hacer Con el índice Con el segundo Tercero Y meñique Después hacemos Esta combinación Es muy sencilla Porque tenemos que Bajarle abajo Y hacerlo igual ¿Vale? Vamos a empezar de nuevo Entonces empezamos Desde la quinta Pues hacemos Estas notas Que hemos hecho antes Y estas dos de abajo Que serían cinco y siete Repetimos Y lo unimos Después tenemos En la misma cuerda Cinco, siete Abajo Cinco, siete Ocho, nueve Con la misma digitación ¿Veis? Y repetimos de nuevo Aquí Cinco, siete, ocho, nueve Y abajo Ocho, diez Para afinar Tenemos Ocho, diez En la segunda Ocho, diez Once, doce Y terminamos así Todos juntos Vamos a hacerlo Más despacio Para entenderlo ¿Veis? Ahí me he escapado una Repito Tomadlo con calma Intentad hacerlo despacito Y luego cada vez más rápido Y ya tenemos Esta lección Explicada Una de las más difíciles Del método De la película pentatónica Chao y hasta la próxima Adiós